En el marco de la conmemoración del Día del Periodista, la presidenta de la Comisión aseguró que los expedientes fueron presentados en la antesala de la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos, la cual inició el pasado miércoles en la ciudad de Medellín, Colombia. Donde pudimos tener reuniones bilaterales y llevar, presentar el balance que ha hecho la Comisión de Medios que presido en la Asamblea Nacional y sobre todo levantar nuestra voz internacionalmente sobre la situación, la gravísima situación, la precariedad de la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Martínez además indicó que hasta el mes de junio la Comisión manejaba la cifra de más de 200 agresiones a los periodistas durante el 2019. Nosotros teníamos el cierre al 20 de junio y hablaba en el primer semestre de 276 agresiones, 276 agresiones a periodistas y trabajadores de la prensa. La diputada señaló que la Comisión pretende llevar nuevas acciones en los próximos meses a otras instancias internacionales. Nosotros planteamos nuevas reuniones en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive la posibilidad de hacer actividades internacionalmente con presencia de periodistas agredidos, con representantes de medios. Es decir, poder reflejar la realidad que está viviendo Venezuela, pero afuera. Finalmente Martínez hizo un llamado a la ciudadanía a que eleve la voz en las calles de forma pacífica, con el fin de defender la labor de los trabajadores de la prensa, pues consideró que el pueblo no puede quedarse de brazos cruzados mientras el régimen elimina los medios de comunicación. Reporto desde Caracas para EBTV, Aymara Alonso.